¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Rick Serrano. Desde el Museo Biodiversum de Luxemburgo, donde vemos aquí un magnífico gráfico de la historia de la humanidad, como si fuese puesta en un vía. Es decir, 24 horas representarían toda la historia de la humanidad. Vamos a ver que aquí ponen el cero, el cero en la formación de la Tierra. La historia sucedida hace más o menos 5 mil millones de años. Y a partir de ahí, el reloj va a avanzar. El ser humano existe solamente desde hace 3 segundos. Si esto fuera un día entero, el ser humano existe desde hace solamente 3 segundos. En cuanto a la vida, no sucede nada en las primeras 12 horas. Solo hasta las 13 horas aparece la fotosíntesis. A las 14.08 aparecerían las primeras algas. A las 21 horas aparecerían los primeros organismos multicelulares. A las 22 horas los primeros peces aparecen en el mar. A las 22.56 los dinosaurios. A las 23.39 los primeros mamíferos. Después el hombre aparece a las 23.59 con 57 segundos. Y el hombre moderno hace solo 2 segundos. Impresionante que los dejamos. Otro día les mostraremos más. Saludos.